No es la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley. La fuerza de la ley no está en ser arbitrario. La fuerza de la ley está en la misericordia y la justicia que imparte Jesucristo. Por eso hoy te invito a vivir la ley no solamente por fuerzas arbitrarias, sino en un enfoque de amor, de misericordia y de justicia. Vive la ley con amor, basado en el amor y viviendo el amor.